Chicos, chicos, revienten ese botón de like porque por fin tenemos acá Project Shadow en español latino y participé del doblaje, además de Mario Castañeda y mucha gente muy importante, así que vamos a ver qué tal salió esto, vamos a ver qué, a ver, yo sé qué personaje soy, pero no sé en qué parte aparezco, así que vamos a ir viendo esto y vamos a escuchar, chicos, estoy muy emocionado. Comenten Shadow unos comentarios. El profesor Gerald Robote fue nombrado jefe de un proyecto secreto en la colonia espacial ARC. Crea la forma de vida definitiva, un ser que no envejezca, no enferme y que no muera, para luchar y defender a la Federación Unida, pase lo que pase. Pero el nacimiento de su nieta cambió todos sus planes. María tenía un síndrome desconocido y no dejaba que viviera en la tierra. Él necesitaba desarrollar una cura, pero el gobierno tenía prisa y tuvo que seguir el trabajo por la seguridad de su nieta. Replicar las habilidades curativas de la forma de vida definitiva era la única solución. En su investigación descubrió la esmeralda maestra, un artefacto de poder ilimitado, y con su fragmento sintetizó la energía de caos y creó los Chaos Drives. Me encantan las referencias. Pero ninguna servía para lo que él estaba buscando. Ahí tenemos al BioLizard. Carolina, el profesor conoció la leyenda sobre un ser capaz de canalizar perfectamente la energía de caos. Eso fue el inicio del proyecto Shining. El profesor me creó a partir de los Chaos Drives. Y cuando él descubra los secretos de mi mortalidad, tú serás curado. Y iremos a la Tierra. Juntos. Ay, no, ya me pone triste esa parte. Pero bueno, chicos, quiero escuchar la voz de Shadow. Quiero ver qué tal quedó. Me encanta, me encanta. Por fin lo tenemos en doblaje latino, español latino. Porque, como saben, estaba en doblaje original portugués y estaba en inglés. Y ahora, por fin, tenemos acá el español latino. Así que, como les dije, revienten ese botón de like y comenten Shadow acá abajo en los comentarios. Por esto, quiero escucharme, quiero escuchar a Mario Castañeda, quiero escuchar a todos. También está León Picarón. Hay un montón de gente importante acá, gente. Uf, estoy emocionado. Perdón, perdón, perdón. Pero bueno, esta es mi reacción. Vamos a ver. Vamos a escuchar la voz de Shadow. El profesor Gerald. María. Los soldados. Ojo. A ver, a ver. Me encantan las referencias. Los temas. Ahí lo tenemos. Tú no te cansas, ¿eh? Sí. Esto es muy hermoso. Y visto de cerca es más bonito. Hasta que ves la parte mala. Cada guerra, el hambre y la violencia que hay allá abajo. Los humanos no sabemos cómo cuidarnos. No importa lo que pase. Estamos siempre buscando alguna forma para destruirnos unos a otros. ¿Cómo está ella? Mucha verdad. Se quedó dormida. Luego de hacer que le contara cuentos, como siempre. Es bueno ver que te estás acostumbrando. Ella prefiere que seas tú quien la haga dormir. Porque así ella sueña. Convivir en la Tierra. Aunque yo nunca he estado allá. Hablando de eso, ¿cuál fue el resultado del examen? Ah, la misma cosa de siempre. Tu ADN es completamente caótico. Es imposible de descifrar. Ningún progreso. ¿Nada? Nada aún. Nada. F en el chat, gente. Qué hermosa escena. Me encanta demasiado cómo se ve todo esto. Bueno, a esta parte le voy a cambiar el tema de fondo porque tiene copyright. Pero bueno, la verdad que se escucha excelente. O sea, me gustan las voces hasta ahora. Todas las voces. Es increíble. Hay algunos actores que no reconozco. Tengo que ser sincero. No me conozco a todo el mundo. Pero ya van a escuchar a uno que lo van a reconocer. Es nuestra infancia, hermano. Ahí está la letra abajo de la canción. Que no voy a poner porque te salta el copyright. Y si salta el copyright no voy a poder poner esto acá a YouTube, hermanitos. Ahí tenemos cómo se llamaban María y Shadow. Me encanta demasiado porque te ponen en escena lo que viene siendo el cariño, la amistad que tenían entre ellos dos. Y bueno, después que pase lo que pase es algo que te choca, hermano. Que te choca. Pero bueno, este proyecto hecho por fans, la verdad que es increíble. Me encanta demasiado porque con todo el hype acá de las películas de Sonic, es como que encaja perfectamente. Y aparte necesitábamos algo así. Porque tenemos la historia de Shadow como que la tenemos en partes, en juegos, Sonic Adventure 2, Shadow the Hedgehog. Y que hayan reunido tantas cosas en un proyecto tan bonito y que ahora esté en español latino. Es increíble, chicos. No sé qué opinan ustedes, pero también me gustaría saber sus opiniones acá abajo en los comentarios. Y otra cosita es que estén atentos porque al parecer, al parecer hay un rumor muy fuerte de que se viene una serie de Shadow. Al igual que la serie de Knuckles. Así que eso sería increíble, chicos. Y ahora sí, atentos que se viene. Se viene, se viene. Quiero escuchar esto, quiero escuchar esto. A ver. A ver. Air Shoes. Zapatos con suficiente propulsión para llevarte a otro planeta. Más ligeros, más brillantes, más tecnológicos. Patina para activar la propulsión de cohete y corre más rápido que cualquier cosa. Creados por las mentes brillantes de María y Gerald Robotnik. Los zapatos ideales para Shadow, el aviso, son los Air Shoes. ¿Tú hiciste todo eso, abuelo? Era un proyecto antiguo de arte. Me encantó, me encantó. Mario Castañeda, gente. Brillante, lógico. Fui yo quien hizo todo esto. Un regalo, pues un regalo. No se da de esa forma. Son muy lindos. Muchas gracias, profesor. Y María. Prueba, los Shadow. Me encantó. O sea, al principio yo dije, para, para, ¿y Mario Castañeda? Porque no parecía la voz de él. Pero después cuando empezó a hablar, fue como increíble, hermanos. Ahí tenemos ahí la aparición de Mario Castañeda, que fue tendencia. Fue tendencia, hermanos. ¡Es increíble! Me encanta cómo, cómo van incluyendo un montón de cosas. Las Air Shoes. Entre otras cosas. Eso fue genial. Uy, 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 gente. Eso es parte de su entrenamiento. ¿El qué? ¿Darle regalos y carreras por la colonia espacial? Obviamente no. Ese bicho debería ser el mayor defensor del país. En vez de eso, Robotnik está transformando a la forma de vida definitiva en un animal doméstico mimado. ¡Wow! ¡Increíble! Horrible mi actuación. Perdón. Cruzaré el planeta de un lado al otro infinitamente. Sin barreras. Sin límites. No sé. Pero me gustaría simplemente poder vivir allá. Sabes, María. A veces me siento medio preso en el arco. Para ser sincero, yo creo que nunca saldré de aquí. Shadow, iremos a la tierra. Tal vez no sea hoy y tal vez no sea mañana. Pero iremos. De eso estoy segura. María, yo fui creado con un solo propósito. Sé la criatura que cuidaría y protegería a la humanidad. El profesor me creó para eso. Y me da miedo no lograrlo. De ser incapaz de cuidar a la humanidad. De ser incapaz de salvarte. Si yo fallo, nunca podremos salir de aquí. Yo conversé con el profesor. Bueno, acá tenemos... Esta parte, para el que no lo entiende, es que ahora Shadow está experimentando sus poderes y no los puede controlar. Por esa razón, es como que va tan rápido que como que el tiempo se detiene. Y con respecto a las voces, me están gustando bastante, ¿eh? Menos la mía que... Bueno, chicos, es la primera vez, es la primera vez. Seguramente me escucharon o no me escucharon. Seguramente sí me escucharon en esa parte. Soy el soldado de Gun. Me tenía que haber puesto más... Pero bueno, vamos. Ahí los tenemos, viendo la cámara de seguridad. Cambio en la percepción temporal. Tal vez hasta una distorsión. Para nosotros, fueron segundos. Pero para ti, fue una eternidad. ¿Ya has sentido esto antes, Shadow? Cuando estoy corriendo, sí. Pero no esa vez. Yo estaba conversando con ella. Yo no fui rápido. No a propósito. ¿Cómo que distorsión temporal? Resumidamente, no sé. Si la percepción de Shadow sobre el tiempo cambió. O si él realmente cambió el tiempo. Todo es posible. Con tanta energía del caos que él posee. Vamos a necesitar unos exámenes. ¿Qué está pasando con él, abuelo? ¿Está enfermo? No. Eso es imposible. Es algo diferente. ¿Entonces qué? Shadow está creciendo. Se está volviendo más caótico de lo que imaginaba. Oh, esa parte sonó bien, ¿eh? Esa parte sonó bien, gente, ¿eh? El doblaje 10 de 10. ¿Qué es esto diseñado? Esta parte se las expliqué. Profesor. 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 Dejadme. Profesor. Se las expliqué, como les decía. Porque yo al comienzo no la entendía. Pero bueno, obviamente que es cuestión de lógica. Yo en ese momento capaz estaba muy emocionado. Y no preste mucha atención. Pero bueno, ahora te das recuenta. De que Shadow no puede manejar sus poderes. Y está siendo muy caótico. Hay juegos de palabras. Que la verdad que quedan muy, pero muy bien. Con la energía caos. En los recientes acontecimientos con el espécimen Shadow en la colonia espacial ARK. Decidí probar el desarrollo de la criatura. Esta es una sala de seguridad. Lo que pase lo que pase dentro del lugar, no debería afectar la integridad de la colonia espacial. Shadow, por favor, levanta la mano hacia uno de los objetivos e intenta golpear el próximo verde lugar. Está bien. Me encanta el diseño de Shadow en esta parte. Mucha gente leí comentarios que no les gusta el diseño de Shadow porque no está como enojado, como en los juegos, etcétera, etcétera. Pero ustedes pónganse a pensar que Shadow vivía feliz en este momento. O sea, estaba con María, etcétera, etcétera. No estaba traumado. O sea, no había pasado por algo malo, malo todavía. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada. Así que... No me esperaba. Ahí está la frase. Cada día que pasa, más de nuestros soldados mueren en batalla. El espécimen está listo para luchar. ¡Vamos! No tenemos más tiempo. Imagina cuántos hombres estarían aquí si Robotnik finalmente colaborara. Sus órdenes son claras. No dejen evidencia. Neutralicen a los que sepan del proyecto Shadow en Ark. Traigan al erizo y al profesor a la Tierra. Comenzaremos el entrenamiento inmediatamente. Hable. ¿Tenemos permiso de disparar si hay resistencia, señor? ¿Cómo espera neutralizar a la forma de vida definitiva? ¡Guau, guau! El doblaje del soldado es buenísimo. Tanto que yo quedo. Shadow es un erizo hecho de energía de caos sintética. Es imposible saber en qué se convertirá. Pero podemos imaginar de lo que él sería capaz. El cuerpo de Shadow está entre un super erizo y un erizo normal. Entonces, por eso no puedes estudiarlo. Es como si estuviera en medio de una transformación. Ni 100% erizo, ni 100% super. Es por eso que está así. Exactamente, Robotnik. Sí, pero cada vez es más difícil descifrarlo. Es imposible leer una frase si todas las palabras no están en su lugar. A no ser que... haga que se detengan. ¿De qué hablas? Me encanta esta parte. Anillos inhibidores. Pero también podemos llamarlos un pasaje de ida a la Tierra. Diseñado para contener la energía del caos, bloquearán su ADN en sus poderes en el justo momento. Tú no vas a poder abusar de tus poderes los primeros días con los anillos hasta que tu cuerpo se adapte. Sin embargo, luego volverá a ser normal. Si con esto puedo curar a María, es como un sueño. Muchas gracias, profesor. Más tarde, yo tomaré una muestra de ADN para observar el progreso. Me encanta. Encaja muy bien. ¿No parece más cerca de lo normal? Pienso lo mismo. Pronto la colonia será solo recuerdo del lugar donde crecí y conocí a mi héroe. El lugar donde nací y me dio un propósito. Se acabaron todos los sueños, gente. Ellos vienen tras de ti, Shadow. Ve a la sala de expulsión en el corredor E1. Estuvo cerrada hace años y es el lugar más seguro para ustedes ahora. ¿Qué es de ti, abuelo? No te preocupes por mí. Yo estaré bien. Solo pasaré al laboratorio para tomar algunos archivos. Luego los alcanzaré. Ahora, vayan, vayan, vayan. Profesor Gerald Robotnik. Tenemos órdenes para tomarlo a usted y al arma Shadow o el erizo en custodio. ¿Cómo así? Yo cumplí con todas las leyes. No he hecho nada malo. Y el proyecto Shadow aún no está completo. Yo necesito salvar a mi nieta y el acuerdo no fue ese. Necesitamos más tiempo. Yo creo que no fue suficientemente claro. Usted y el erizo vendrán con nosotros ahora. ¿Es una onda? Suelta el arma. Se viene, gente. Rata estúpida. Rata estúpida, le dijo. Rata. Era erizo estúpido. O rata. Yo creo que no fue suficientemente claro. Ahora, vayan. Se la aplicó, se la aplicó, se la aplicó Shadow. Ahí diciendo la misma frase, gente. Tremendo, tremendo, tremendo. Acción. Me encanta mucho gráficamente cómo se ve esto. Las referencias acá. Shadow de Hedgehog. O sea, es increíble. Es increíble. Para hacer algo hecho por fans. Tremendo. ¡Maldito! ¡Hagan que pare! O disparo. ¡No! ¡Incidente! Cobarde. No Shadow, no debemos dañar a las personas. Pero María. Eliva. No, pero tú ya lo detuviste. Suelta eso. María tiene razón. 10 de 10 los consejos de María y Cheryl, no hacer daño a la gente. Tremendo, tremendo. Recuerden, chicos, lo que dijo el profesor, que no tenía que abusar de sus poderes. No tenía que hacerlo. Y Shadow lo hizo para salvar a María. Bueno, salvarla entre comillas. Ay, no, ya me puse triste, gente. No, no puede ser. ¿Cómo que salvarla? Bueno, intentó salvarla. Nah, F en el chat, hermanos. F en el chat. Hizo todo lo posible Shadow. O sea, ¿ahora se dan cuenta por qué es un erizo enojado? ¿Por qué siempre tiene la misma mirada? ¿Por qué es tan frío? O sea, no lo podríamos ver frío en esta película. Porque en realidad él era un erizo normal. ¿Qué te está pasando? Son los anillos. El profesor me dijo que no podría usar mis poderes al comenzar. Es que ahora no me los puedo quitar. Pero está bien, no nos van a encontrar aquí. ¿A dónde se fue? ¿Han mirado las cámaras? No se ve nada. Solo un escuadrón noqueado en el corredor quince. Bastardo. Hemos estado buscando por horas. Esa rata debe haber desaparecido, viajado en el tiempo, abandonado la nave o lo que sea que pueda hacer. Espera. Mira esto. Una habitación cerrada. Astuto. ¿Shadow? ¿Dónde está? Ven aquí, amiguito. Vamos a conversar. Mira aquí. ¿Qué es eso? ¡Es él! ¿Dónde? ¡Está aquí! ¡Desapareció! ¡Desapareció! Ahí teníamos referencias a Sonic 1 la película. ¿Quién apareció ahí, chicos? No.. ¡Area! Llegó el momento… Que nadie esperaba. Ellas volverán. No puedes quedarte ahí sola. Te voy a sacar de aquí, Shadow. ¡No dejaré que te lastimen! No merecen ti. La gente de la tierra necesita de ti. Sé un héroe para ellos, Shadow. Sé la esperanza que fuiste para mí. Prométemelo, Shadow. Pero, María, yo no puedo dejarte. Sácame. Yo los protegeré. No hay otra forma. Confía en mí. Yo estaré bien. Solo me gustaría poder ir contigo. Pero, María. Promételo, Shadow. Tú los vas a salvar. Serás el héroe de la tierra por mí. Sí. Sí. Lo prometo, María. La promesa. Shadow, permite que ellos vivan sus sueños. Yo sé que tú puedes. Fue por este motivo que viniste al mundo. Sayonara. Shadow, el erizo. ¿Dijo la frase? Quieta. Aléjate del control, niñita. No juegues conmigo. No lo voy a repetir. Mariano. No. No. Quítate. No está en el compañero. Voy a contar hasta atrás. Quítate apartarles. Uno. Dos. Tres. No. No. A ver el grito. Mariano. No, 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 no. Usaron el doblaje en inglés. No, está bien igual, está bien. Se suele hacer eso en doblaje. A veces. Está bastante bien. Shadow, el erizo. Todo, todo lo que teníamos. Yo nunca quiso dañar a nadie. Y ella, ella era apenas una niña. Sin su propósito, él todavía duerme. Pero un día despertará. Shadow oscurecerá al mundo. Shadow traerá la destrucción total. El doblaje. Me encantó, me encantó la interpretación de Cheryl. Me encantó todo, literalmente. Menos yo, me encantó todo. Chicos, increíble, revienten ese botón de like. Y vamos a ver la escena post-créditos. A ver quién es Black Doom y cómo termina esto. Porque esto todavía no termina. Miren, aparezco en la portada, gente. Soy un soldado de Khan que dice... Ay, no me acuerdo mi frase ahora. ¿Qué decía yo? ¿Esto es parte de su entrenamiento, señor? Algo así dije yo. Pero bueno, vamos a la parte final, chicos. Presente. En la actualidad. Ahí lo tenemos hallado. Como a todo el mundo le gusta. O sea, enojado, deprimido. Ustedes son malos, chicos. Ustedes son malos. O sea, les gusta verlo amargado. Pobre erizo. Y ahora sí se viene la parte. A ver quién hace de Black Doom. ¿Quiere escuchar? Parece que él no te contó todo. ¡Oh, tremendo, chicos! Revientan ese botón de like y comenten Shadow acá abajo en los comentarios por Project Shadow en español. ¡Eh! ¡Eh!